¿Te gustan los shooters competitivos y juntarte con muchos hombres a disfrutar de una buena cola? Porque puede que Overwatch 2 sea justamente lo que estás buscando. Sí, tras 6 años del lanzamiento del aclamado y turbulento Overwatch original, Blizzard por fin ha sacado la anticipada secuela, pero cumple con las expectativas o dan ganas de echarse un Valorant. Acompañadme en este viaje de adrenalina a pulsar el clic izquierdo en la dirección general del equipo enemigo y gordas colas en el que os cuento lo bueno y lo malo del juego para que os hagáis una idea de si os renta a pillarlo o no. Esto es antes de que gastes tu tiempo, Overwatch 2. Como siempre, empecemos por lo básico. Overwatch 2 es Overwatch 1. Y no lo digo porque continúe con su original fórmula de un hero shooter competitivo o por su estilo y diseño, lo digo porque es Overwatch 1. Sí, sí, no te confundas. Overwatch 2 es literalmente una expansión de tamaño medio al juego original. Si en este juego buscabas una mejora gráfica o una nueva historia con personajes nuevos o la reinvención de la rueda, lo siento. Porque esto es Overwatch 1. En serio, esta es la manera más turbo complicada de hacer una actualización a un juego que he visto en mi santa vida. Esto no es una secuela, mira por donde lo mires. Y la verdad es que no me parece muy honesto por parte de Blizzard la táctica de añadir más o menos el mismo contenido que hay en cualquier temporada de Warzone a un juego, ponerle un 2 bien grande al final y hacerle creer a la gente que esto es un título nuevo. Esto es una simple expansión del Overwatch original. De hecho, la mitad del gameplay que habéis visto hasta este punto del vídeo es del juego original. Y seguro que la mayoría de vosotros no os habéis dado cuenta. Esto es Overwatch 2. Y esto es Overwatch 1. Creo que la comparativa lo explica bastante bien. ¿Y qué será del Overwatch original? Te preguntarás. Pues ya no existe. Literalmente lo han borrado del mapa. Ya no se puede jugar. Por suerte, todas tus skins, puntos y registros se migran a Overwatch 2. Así que técnicamente nadie pierde nada. Así que con eso aclarado, he de decir que otro punto que define Overwatch 2 es que es gratis. Si bien sacarán un modo historia PvE de pago en algún punto de 2023 que ampliará el lore y el mundo de Overwatch, el multijugador es completamente gratis. Así que en resumen, si te gustó el Overwatch 1, este también. Y si no, pocas cosas hace este juego para cambiarlo. Está disponible en consolas de la actual y anterior generación, PC, Switch y si lo apuras hasta en una calculadora. Venga, vayamos a lo interesante. Empecemos tratando todo lo bueno de Overwatch 2, que ya acabaremos con todo lo malo. Es gratis. Eso está muy bien. Lo único que vas a perder si no te gusta es tu tiempo. Y a menos que seas un mentalidad de tiburón con complejo de sardina, creo que prefiero perder una hora de mi tiempo que 30 euros de mi cartera. Uy, ya veo venir vuestras inquisitivas sospechas. Si el juego es gratis, ¿cómo harán esta vez los ponzoñas de Blizzard para choricearme la cartera? ¿Van a suplementar el sistema de lootboxes de Overwatch 1 con slots y ruletas directamente o qué? Pues no, estamos de suerte. Más o menos. En Overwatch 2 no hay ni rastro de las odiadas lootboxes. Han sustituido el sistema de monetización feudalista ese por un pase de batalla normal y corriente. Cada temporada de contenido renuevan el Battle Pass, y según le metas horas al juego irás desbloqueando recompensas. Si lo juegas de gratis, como el pobre que eres, te llevarás unas pocas. Pero si te compras el pase gordo por 10 pavos, te podrás llevar todo lo que ofrece. Ya hablaremos de esto más adelante. Así que, por 0 euros de tu cartera y 0 neuronas de tu cerebro, ¿qué cambios y contenido nuevo trae Overwatch 2? Pues un muy necesario y extenso rebalanceo del juego. Lo más obvio e importante es que ahora las partidas no son de 6 contra 6, son de 5 contra 5, aunque no se han molestado en corregir la pantalla final para acomodar el cambio. Así que, al haber un solo tanque por equipo, por fin nos libramos de esas composiciones meta tan aburridas del Overwatch original, que ya trata en el vídeo del auge y la caída, en las que básicamente el gameplay se basaba en ir saltando de un lado para otro, durante horas sin que nadie perdiera ni un punto de vida, con una spameada terrible de tanques y barrera y... Al quitar tremenda cantidad de escudos y tancasos del gameplay y los enfrentamientos de Overwatch 2, se sienten mucho más dinámicos y frenéticos que los de su predecesor, y la verdad es que está razonablemente más disfrutable de jugar. A lo que hay que añadir que los personajes rediseñados y rebalanceados dan lugar a sinergias mucho más interesantes, por lo que el juego en equipo se siente más vivo, o al menos me lo parece a mí. Si este cambio supondrá una revitalización del competitivo del juego, aún está por ver, pero sin duda es una mejora. Overwatch está más variado que nunca, y le hacía falta. A todo esto se suma que desde Blizzard se han comprometido un apoyo de calidad a largo plazo para el juego. Parece que cada temporada traerá como poco un nuevo héroe, mapa y skins a palos para monetizar, así que pinta bien. A pesar de que el historial de Blizzard con estas cosas, pues no está muy takitaki rumba. Y ya por último decir que los modos de juego están bastante divertidos, los mapas son simpáticos y la banda sonora está muy bien. Sin duda me inspira a alzarme por una causa mayor y pegarle cuatro gritos al idiota del healer cuando no me saque las castañas del juego. Y la música del menú pega durísimo, bro. ¿Y esto? ¡Silencio! Ninguna cantidad de 808 cacharroso amará omitir los puntos flacos de Overwatch 2, porque por desgracia son unos cuantos. Para empezar veo necesario reiterar que esto es Overwatch 1. Todo este tinglado lleva tres años y medio en desarrollo, así que imagino que el equipo que había detrás del proyecto era el becario, su perro y el conserje, si eso. Vamos, ya puede ser extremadamente buena la expansión de la campaña, porque me cuesta encontrar las diferencias como para justificar ese dos bien grande que tiene el juego en el nombre. Tras haber dejado el Overwatch original comiéndose los mocos en una esquina durante tanto tiempo, sacar una actualización con rewards de personajes, tres nuevos campeones, seis mapas y un nuevo modo, es una jugada un poco cochina. Yo creo que simplemente están intentando hypear algo bastante mundano. Además, la forma de transicionar el progreso entre Overwatch 1 y 2 es un poco culo cagao. Si jugas hasta el original, como es mi caso, tienes a todos los campeones desbloqueados y puedes jugar a lo que te dé la gana. Ah, pero si has cambiado de cuenta o simplemente es tu primera vez en Overwatch, ¡prepara el culo! Desde Blizzard han declarado que la mejor manera de mantener el interés de los jugadores es bloqueando el acceso a campeones y modos detrás de bastantes horas de juego. ¿Cuántas horas? Pues más o menos lo que tardas en completar unas 100 partidas de nada. La idea es que así, si eres nuevo, tengas tiempo de sobra para practicar con todos los campeones, acostumbrarte al juego y aprender lo básico por tu cuenta para no entrar en los modos competitivos como un elefante rabioso en una tienda de porcelana fina, baterías y alarmas nucleares. Y si bien me parece correcto como concepto, también es verdad que se te puede hacer un poco tedioso tener que pasar por tremendo requerimiento antes de poder disfrutar de todo lo que ofrece el juego. Y si esto se quedara ahí, ¡pues bueno! Ahora mismo la monetización es un poco de rape. Los cosméticos más chusteros y reciclados de Overwatch 1 están bastante caros y si intentas piértelos con las moneditas que consigas a base de jugar gratis, vas a tener que grindear unos cuantos meses. Además, las recompensas gratuitas del pase de batalla son escasas y rezosas. Y, agárrate, los campeones nuevos que metan en el juego de ahora en adelante estarán bloqueados tras los niveles gratuitos del Battle Pass. Por ejemplo, Kiriko, la support de esta temporada, se desbloquea en el nivel 55, así que más te vale jugar y jugar y jugar a Overwatch 2 para desbloquearla. O, opción B, no te lo vas a creer, pagar los 10 pavos que vale el pase de batalla para desbloquearla al toque. Y esta basura de sistema de desbloqueo deriva en una serie de problemas que no se pueden ignorar fácilmente y que ya hemos visto más de una vez. Pongámonos en situación. Digamos que hay un campeón nuevo en el pase de batalla que está re duro, ya sea porque counterea muy bien a otros personajes, o porque es esencial para que tu equipo lleve a cabo cierto estilo de juego de manera efectiva, o simplemente porque está rotísimo. Y, mira tú por dónde, está bloqueado tras el nivel 50 y pico o más del pase de batalla. Bajo estas condiciones, perfectamente se puede dar la situación de que los que pagan el Battle Pass tengan acceso al campeón y dominen las partidas. Mientras que el resto de jugadores que no pagan tienen que grindear una montaña de niveles para estar en igualdad de condiciones. O al menos, hasta que suficientes jugadores alcancen el desbloqueo, el desbalanceo se haga más que aparente y lo nerfen. Una estrategia súper obvia que hemos visto ya no sé ni cuántas veces en otros juegos free to play. Y además, aunque este supuesto caso no llegue a ocurrir nunca, lo cual dudo, la idea de Overwatch como juego competitivo es que puedes cambiarte de campeón en mitad de la partida para counterear lo que esté haciendo el otro equipo. Porque en esencia, esto no es un MOBA como el LOL, donde baneas campeones, eliges uno y con ese te quedas hasta terminar. Overwatch, por el contrario, va de adaptarse. Improvisar. Superar. De hecho, es algo que quieren potenciar incluso más en este nuevo juego. Ya dijeron que si te cambias de personaje, mantienes el 30% de la carga de tu ulti, por lo que cambiarte de campeón está más incentivado que nunca. Por lo que, negarle esa capacidad de adaptación a todo el mundo hasta que no hayas jugado chorrocientas partidas o aflojado 10 pavos, me parece un poco desacertado. Nada que se cague el juego para la eternidad, creo, pero una jugada rancia a tener en cuenta. Y, ya que estamos hablando de gameplay, quizás por mi bajo nivel competitivo en el juego, pero me parece un duelo por equipos en un mapa estrecho más que una pelea estratégica con un objetivo en mente. En el elo del jugador normal, la gente se da de palos en torno al objetivo, no porque estén jugando al objetivo, sino porque los mapas miden 2 metros de ancho y no hay espacio físico para darse de palos en cualquier otra área que no sea el objetivo. Seguro que el elo gel de este juego se siente como un puñete. Además, esto es subjetivo, pero el tiempo de bala se siente un poco raro. Se siente como que le faltan velocidad a los proyectiles y peso a los impactos, y se puede hacer un poco frustrante en el gameplay. Muy a menudo te tiene sentido que le estás dando a alguien, pero no es el caso. Es como que te falla la intuición y relación mano-ojo si vienes de otros shooters. Muchas veces los enemigos se ponen a estrifear durante un enfrentamiento de derecha a izquierda sin parar, y es difícil trackearles a más de 5 metros de distancia porque las balas van a pedales. Lo que he combinado con la munición, que es infinita, que 3 cuartos de los personajes tienen cargadores enormes que recargan en medio segundo, que las coberturas tienen menos usos que un bidé en un baño público, y que hasta el comentarista tiene escudos o curaciones de algún tipo, resulta en el que el gameplay suele ser disparar en la dirección general del avance enemigo sin parar. A ver si en algún momento algún tolete se descuida, se mete en tu línea de tiro, y su healer no se acerca a él durante el suficiente tiempo como para que te lo caliente. Seguro que en ligas más altas se le da un poco a la estrategia y a la habilidad mecánica, pero la experiencia de entrada es de cerebro muerto total. Como por ejemplo la herramienta de inclusión de Blizzard. Sí, ¿os acordáis de aquel polémico sistema de Blizzard que medía cómo de desfavorecido era un personaje ficticio, a ojos de nuestro rancio juicio moral occidental? Sí, 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 es en el que se sopesaba la nacionalidad, habilidad cognitiva, edad y belleza de un personaje, entre otras variables, para hacer el juego más diverso y no caer en los estereotipos. Pues los 3 campeones japoneses son... ninjas. Eso lo cubre más o menos todo, por lo que en conclusión de este antes de que gastes puedo decir que parece que finalmente Overwatch tiene la oportunidad de aprender de sus errores y explotar todo el potencial que siempre tuvo. No hubo que esperar poco ni nada, esperemos que no la caguen como la última vez, y esperemos que Phil Spencer los corte en loncha si se atreven. Para vosotros como jugadores solo puedo decir que este juego es muy divertido, puede ser desenfadado pero tiene bastante profundidad, contenido y calidad para ser gratis. Los cambios implementados son mayormente positivos, y salvando las cochinadas habituales parece que Overwatch 2 tiene un futuro brillante por delante. Así que, si le fuera a poner una nota, le pondría un... ya que sé, un 8 raspadito raspadito. Por lo que, si lo metemos en el blasfemo ranking de antes de que gastes, se situaría más o menos por aquí. Bien bomba la verdad. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Overwatch 2? ¿Se merece la nota que le he puesto? ¿Me ha quedado corto? ¿O estoy siendo demasiado magnánimo? Siempre puedes ponerte una máscara antigaz, un traje epi y meterte en los comentarios a ver que encuentras. Yo, por ejemplo, he encontrado este vídeo. Y esta playlist. Y también un botón to guapo para que te suscribas ahí en medio, por si te interesa lo que hago en este canal. Hay que ver lo que se encuentra uno. ¿Qué opinas de Overwatch 2?